¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toda petita, dos de la... La amatista en el centro, depende, tiene sed, hambre o las dos cosas ¿Quieres una habitación o algo para beber? Primero enséñame, yo le he dicho a ese buzón que no pienso... Mira a tu alrededor, apenas puedo mantener este... Bien, no pienso pagaros ni un solo septic ¡Jamás! Y ahora lárgate de mi posada He dicho que te vayas, no pagaré ni una moneda más He dicho que te vayas, no pagaré ni una moneda más Con los rumores... No soy tan idiota, mira, Kiraba tiene... Pero por favor, no le hagas daño a nadie, no soporto la idea Si me disculpas, tengo otros asuntos No pienso daros ni una moneda más a ti ni a Brynjolf No, y nunca lo haré ¿Cómo? Por favor Muy bien, toma Llévale esto a Brynjolf y dile que ya no le causaré más problemas ¿Qué querías? ¿Ahora qué quiere? Ya le he explicado que... Mira, no puedo hacer que... Y a mí... No me asustas con tus bravadas No os voy a pagar ni una sola moneda Pide lo que quieras No se le pueden pedir peras al olmo Al menos no en esta parte del mundo Pide lo que quieras No se le pueden pedir peras al olmo Al menos no en esta parte del mundo Perdón, ¿trabajar? Tú lo llamarás así Yo lo llamo, es clave Me dejo la piel para conseguir que... Pide lo que quieras No se le pueden pedir peras al... Al menos no en esta parte del mundo Pide lo que quieras No se le pueden pedir peras al olmo Al menos no en esta parte del mundo Por favor, no te lleves la estatua Es lo único de valor que me queda Lady Vibela no Capto el mensaje Ten, toma tu oro Ojalá se te atraganté Mira, capto el mensaje ¿Qué más querías? Te doy la bienvenida a Rifkin Mi marido Garci va a acabar conmigo Se preocupa demasiado por Rifkin Y no lo suficiente de sí mismo Yo solía ser un aventurero como tú Pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha No, tú eres del gremio de... Oh, y mira Incluso tengo el pago que debía Toma Cógelo Espero que esta vez hayas venido ¿Para qué haces eso? ¿Para qué haces eso? ¿Cómo? Oh, gracias Por favor, te lo ruego No necesito más que un septín Un septín de nada Está de lo que dir Los mejores precios y la mejor calidad Comprad y vended joyas de calidad aquí Todos mis días